para hacer este tipo de análisis. Seguimos con nuestra ronda por aquellos ayuntamientos que han cambiado de manos tras el 22M. Julia Villarejo es la alcaldesa de la Puebla de Almoradiel, en Toledo. Julia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted llega al ayuntamiento de este pueblo, de algo más de 6.000 habitantes, gobernado por el PSOE. ¿Y qué es exactamente lo que se encuentra? Bueno, pues nos encontramos una herencia que nos pone en unos grandes aprietos económicos. ¿Una de esas herencias que uno preferiría no recibir, quizás? Sí, claro. Porque es complicado. Ahora mismo tenemos una situación difícil, sobre todo de liquidez de falta, de liquidez absoluta, que nos impide hacer frente a nuestras obligaciones con proveedores. Y bueno, pues ahí estamos. Con un montón de facturas que tenemos que pagar y no tenemos de dónde sacar el dinero. Ahí va a ponerle cara a esas cifras, a esas deudas. Uno con dos millones de euros, otro millón pendiente de pago, dos con dos millones de deuda en total. Sí, más o menos. Entre obligaciones con entidades financieras y facturas impagadas, por ahí ronda, así la cifra. Y la cifra, la otra cifra, la del presupuesto de 2011, más de cuatro millones de euros y en torno al 65,5% para gastos de personal. Puede parecer un porcentaje, a lo mejor algo desmedido, ¿no? La verdad es que es un porcentaje alto, pero así es. En este momento hay 128 trabajadores laborales y unos 17 me parece que son funcionarios. Es un porcentaje alto. Más de la mitad del presupuesto se va en personal. Y no es muy normal que ocurra, pero allí sí está pasando. Esto es una lacra que tienen todas las corporaciones municipales, no pasa solo en su municipio. Bueno, es verdad que el personal se ha disparado en estos últimos tiempos de crisis y de paro, pero quizá en la Puebla del Moradil esté por encima de la media. ¿Y contra esto qué se puede hacer? Porque claro, en algunas ocasiones hablamos de empleados públicos funcionarios a los que evidentemente no se les puede despedir. No, no, no. Además sería muy mal visto que ahora mismo redujéramos la plantilla de personal, ¿no? Ten en cuenta que nosotros estamos llevando a cabo planes de empleo estatales y regionales. Y bueno, pues es personal que contratamos. Contratamos generalmente por tres meses. Es personal que la contratación está subvencionada. Nosotros aportamos generalmente la parte que corresponde a la seguridad social. Pero claro, como esas subvenciones no llegan tarde, mal y nunca, pues tenemos que nosotros adelantar el dinero. Y eso realmente es difícil, es un problema añadido. Y más cuando son deudas las que uno se ha encontrado cuando ha llegado al ayuntamiento. Y después de ese shock inicial, han pasado ya algunos meses desde el 22M, que cambió el mapa municipal y autonómico, tiñó de azul todo el mapa. ¿Cómo se plantea uno este año y el resto de legislatura, viendo que las arcas están vacías y que las facturas se van acumulando, Julia? Pues este año nos lo planteamos con una sola idea. Y es la de conseguir financiación y mantener el presupuesto estable para poder por lo menos ir haciendo frente a los gastos corrientes que tenemos. Es que más, mucho más no se va a poder hacer. Y bueno, pues habrá que trabajar también con la Junta de Comunidades, porque este gobierno socialista, que sabéis que en Castilla-La Mancha, pues ha sido casi 30 años, pues nos ha dejado una deuda importante también a los ayuntamientos. En el caso de la Puebla de Moradiel supera los 500.000 euros. Que dicho así no parece mucho, pero en un presupuesto de 4 millones y medio, pues tiene su importancia dinero que son esas deudas ya de todo el 2010 y, por supuesto, lo que llevamos del 2011. Y eso lo entienden los vecinos, que de repente un alcalde tenga que recortar partidas. Por ejemplo, estamos en una época que son las fiestas populares en los distintos municipios de España. ¿Entienden los vecinos que no hay dinero y que eso evidentemente se va a notar en celebraciones, en cosas que antes salían gratis, que ahora hay que empezar a pagar por ellas? Yo creo que si se les explica bien, la gente pues lo entiende, lo entiendes, es fácil que te entiendan, hay que explicarlo desde luego, porque nosotros también hemos hecho recortes, tenemos las fiestas de vuelta a la esquina, son los primeros días de septiembre. Y claro que hemos tenido que ajustar el presupuesto inicial, no nos sirve, hay que recortar, pero vamos, yo creo que con el buen ánimo y la voluntad de todos, celebraremos las fiestas como todos los años, con alegría. Julia Villarejo, alcaldesa de la Puebla de Almoradiel, felices fiestas que llegan en septiembre y sobre todo una buena gestión en ese ayuntamiento pese a la mala situación de las arcas públicas. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, gracias.